Y aunque es un proceso largo la construcción de la paz, en Antioquia cerca de 1.400 excombatientes han construido iniciativas que convergen con la reconciliación a partir de proyectos productivos. Estas ideas involucran también a entidades públicas, privadas, víctimas, familiares y victimarios que se ponen en igualdad de condiciones para tejer en lazos de esperanza y perdonen todo el departamento. Un claro ejemplo, son 35 excombatientes que trabajan de la mano de la Filarmónica de Medellín. Utilizar todas estas prácticas que nosotros llamamos prácticas musicales colectivas para resignificar el conflicto y para que la gente entienda que tanto víctimas como victimarios tienen una historia, pero independientemente de eso son seres humanos. De estos proyectos se destacan la piscicultura, la producción de cafés especiales y las confecciones. En Antioquia tenemos aproximadamente 1.400 personas de las FARC que están en proceso de reincorporación, algunos están en Medellín en un contexto urbano. Un gran porcentaje de estos excombatientes se capacita y hoy promocionan sus productos en diferentes festivales de lectura. Entonces los invitamos a todos para que vengan al Festival GAU que vamos a tener primero unos conversatorios con excombatientes y conversatorios directamente con el tema de construcción de paz, con personas que se han vinculado con este proceso y se aprovechen y se tomen un cafecito en estas instalaciones. Hoy en el país cerca de 13.000 excombatientes están en proceso de reincorporación y siguen firmes en su proceso de paz.